Espíritu del Viento El soledad Halo del misterio Zavajes tu belleza Fantasmas del camino Adotan tu existencia Gitana Gitana Amor rebelde Pero es para mí Casandra La fuerza de mi raza Luchará por ti Casandra Ancestros del pasado Iluminan el amor Que emanan nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros Enturbian el destino Entrégame tu alma La sangre de mis venas Fluye como nada Por nuestro amor Reina de la noche Lidia de princesas Buscando en la penula Buscando en las estrellas Tu boca Tu boca Tu boca Has venido a verme Has venido a verme No querían dejarme Mi amor Tuve que Tuve que suplicar Y tampoco me dejaban Entrar a tu celda Parece que Parece que soy un individuo Muy peligroso ¿No? Miren lo que me has convertido Pero si tuviera que Si tuviera que repetir De nuevo lo que hice Si tuviera que escaparme Volverte a robar Y llevarte a aquella isla Y vivir todos Y cada uno De los momentos que vivimos Créeme que lo volvería a ser Lo volvería a ser ¿Y tú? ¿Te arrepientes? No mi amor Lo único que lamento es Es el tiempo que perdimos allí Por culpa mía Fue tan estúpido Yo fui al suelo a dormir Pasé toda la noche Durmiendo en el suelo Mientras Mientras que tú me buscabas Tú me buscabas, ¿verdad? Sí, mi amor Sí, sí Aquel traje Aquel traje que te hiciste Con la cortina Era para grabarme, ¿verdad? Estabas 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 tan hermosa Pero de nada me sirvió Fui Fui un estúpido Un estúpido Perdonas todas esas cosas feas Que te dije, Casandra No la recuerdo Yo Estaba violento Estaba Me sentía mal Quería Quería herirte Quería Quería castigarte Tonto Castigarme con tu amor Debimos Debimos haber aprovechado Cada instante Cada segundo que estuvimos juntos Cada hermoso momento que vivimos Que quizá Que quizá más nunca volveremos a repetir Luis David No importa, mi amor No importa Cada minuto Cada momento que vivimos fue tan hermoso Que jamás lo olvidaré Me sentiré lleno por el resto de mi vida Por toda mi vida, créeme ¿Qué tal, Tomás? Que estoy súper linda, nerviosa Muy preocupada por la chaborita No, Dorian, no te preocupes Juro que todo poco a poco se va ir arreglando ¿Hasta cuándo? Buenas Busco a la señora Casandra ¿Quién es usted? Necesito hablar con ella Ella no está La esperaré ¿Y para qué la quiere, si se puede saber? Señora, prefiero esperar a que ella llegue Y hablar directamente con ella Se trata de un asunto muy delicado Nosotros la queremos bien Y ella sigue nuestros consejos Mejor nos informas Para ir ganando tiempo Señora, disculpe Pero debo entrevistarme privadamente con esa persona Con el permiso voy a esperarla Mi amor, te van a seguir juzgando Tú tienes que decir la verdad, tú tienes que decir que tú no cometiste ese crimen Yo no puedo hacerlo, Casandra, entiéndeme, no puedo hacerlo, yo tengo hecho una confesión, no puedo hacerlo Retráctate, mi amor, retráctate, tú lo hiciste por defenderme y yo tampoco lo hice No, no me crees Crees que te puedo mentir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mi amor, yo no lo hice, te lo juro, yo no maté a tu hermano, te lo juro Casandra, una vez me dijiste que... Yo te lo dije porque... porque tu insistencia me tenía desesperada y... y te hice creer que era culpable Además, está... está lo del pañuelo ahí, en el carnet donde mataron a Ignacio Porque... tú lo encontraste, ¿verdad? Sí También encontré el revólver en nuestro armario Tiene que haber alguien, mi amor Tiene que haber alguien que está juzgando con nosotros, porque... Porque no entiendo, yo no entiendo eso Tiene que haber alguien que está tratando de... de que nos enfrentemos el uno al otro Pero... ¿pero quién entonces? El verdadero asesino, mi amor, el verdadero asesino ¿Pero quién, Casandra? ¿Quién? No sé, no lo sé Mi amor Tú... tú no crees en mi inocencia, ¿verdad? Sí Sí, sí, yo creo en ti, mi amor Y ojalá hubiera creído en ti siempre Siempre Yo te disculpaba Yo te... Yo te disculpaba hasta el punto de querer pagar por ti Ay... Ay... Pero ahora... Ahora me alegro muchísimo de saber que tú no tuviste que ver nada con la muerte de mi hermano, créeme Yo también, mi amor Yo también me alegro muchísimo de que... de que tú no hayas querido inculparme De que... de que más bien, al contrario, te hayas sacrificado por mí Casandra Si pudiéramos... Si pudiéramos descubrir quién fue la persona que mató a Ignacio, ¿verdad? Mi amor, lo importante, lo importante es que tú salgas de esta cárcel, que... que te saques esta culpa de encima Cuando vayas al tribunal, di la verdad, de que tú no mataste a Ignacio, dilo, mi amor, dilo... No, no, Casandra, no, no podemos precipitarnos, no Hay que esperar ¿Por qué? Porque no existe la más mínima sospecha sobre otra persona, por eso, Casandra Por otro lado... Por otro lado, yo acumulé una serie de pruebas en contra tuya Pruebas que luego volví en contra mía Estamos indiciados tú y yo Y... y... Casandra Supuestamente tiene que haber sido uno de los dos Pero... Retractarme, Casandra Retractarme sería como comenzar de nuevo Te volvería a culpar a ti Y yo no quiero eso, Casandra Yo no quiero eso Luis David... Por el momento es un asunto entre tú... Y yo... Y tengo que ser yo, Casandra Tengo que ser yo Vienen a buscarme, mi amor, me tengo que ir Prométeme que no vas a hacer nada, Casandra Prométeme que no vas a decir nada, prométemelo Prométemelo, sí, sí puedes, sí puedes De la verga otra vez Sí, sí puedes Ahora vete Vete Ah, ahí viene ella Hola, permisión Este señor hace rato que te espera, Chaborina ¿Qué desea? Permítame presentarme, señora Soy el doctor Martín Rojas Mire, yo vengo para tratar el asunto de la anulación de su matrimonio Con el señor Luis David Contreras ¿Quién lo manda? Represento al señor Contreras y a su familia Eso es mentira Luis David, nada tiene que ver con esto Y dígale a la persona que lo mandó Que mi respuesta es no Espera, Chaborina, piénsalo No puede seguir casada con él Deja que rompan ese lazo No, abuela, no Yo creo que Dorinda tiene razón, Casandra En la forma en que se efectuó ese matrimonio Lo más lógico es disolverlo No Pero, Chaborina Dije que no, abuela No es no Yo seguiré siendo la esposa de Luis David Contreras Te amenazó, Casandra Te llevó amenazada Lo encerrarán en un chiscón No podrás ni verlo Como sea y donde sea Lo seré hasta la muerte Señor Amor rebelde Amor rebelde Pero es para mí ¿Cuándo te pondrás tu primera camisa de madre que esperas? Todavía no No se me nota nada, mira ¿No te parece que es muy rápido? Pero ya yo tengo ganas Quiero empezar a sentir el orgullo de un hombre que va a ser padre Linca Tú vas a querer mucho a tu hijo, ¿verdad? Tú no nos vas a abandonar nunca ni a él ni a mí No, nunca Aleja ese pensamiento de tu mente Esa sombra de tu corazón ¿Por qué te empeñas en... En sufrir por una pena que ya no existe, mujercita? Linca Es triste no tener padre Tú lo tienes ahora No Bueno De eso hablaremos más tarde Tengo que irme a ensayar No sé qué estás hablando Y cómprate esa camisa, ¿sí? Que te quiero llevar a pasear por toda la ciudad No sé qué estás Pero no es qué estás hablando Te quiero llevar a pasear por toda la ciudad ¿Qué te pasa? ¿Por qué está llorando? Tu padre se va a Lilia Rosa. ¿A dónde? A la capitán. Me lo dijo hace días. Yo traté de hacerlo desistir, pero... pero ya pidió el traslado y... Manriquito está tan metido en lo suyo que... no me ayuda a convencerlo. ¿Por qué no le hablas tú, hija? No. Si tú se lo pides, Roberto se queda. Precisamente se va por ti, Lilia Rosa. ¿Por mí? Sí. Dice que le duele mucho tu forma de tratarlo. Ella no soporta más eso. ¿Y tú le crees, abuela? Roberto sufre mucho. Mucho. Por favor, suavízate con él. Yo no creo que se vaya lejos. Lejos de nosotros, que somos su familia. Pídeselo, por favor. Pídele que se quede. Él te complacerá. No, abuela. No, abuela. Ay, la Rosa. Estar en contra de los padres es un pecado de Dios. ¿Y cuándo él fue mi padre? Cuando ya yo no lo necesitaba, abuela. Y además, tú no te das cuenta que todo eso es un pretexto para irse con ella. ¿Qué? Sí, abuela. Se va con ella. Se va con Gema. Yo los vi, los vi juntos en el hospital. Y estaban agarrados de mano. Y se miraban como dos novios. A solo los días de morir mi mamá. Ese es mi padre. Ese es mi padre, la víctima. Y ella es la mejor amiga de mi mamá. Los dos son unos miserables. ¡Qué larga esa! ¡Que se vaya, abuela! ¡Que se vaya con ella donde le dé la gana! Yo no lo voy a querer más. Más nunca. ¡Más nunca! De modo que eso es lo que piensas de nosotros, ¿ah? Está ciega, Gema. Desde que Ofelia se enfermó, Lilia Rosa está obcecada, atormentada. Con Roberto está áspera, agresiva. Por eso él se quiere ir. Él se va de la casa, Gema. Pero yo pensé que la familia iba a estar más unida. Su propia hija lo aleja. Y pensar que... A Roberto le hace tanta falta su cariño. Pero es que ella piensa otras cosas. Por eso vine a verte. Siento mucho lo que está pasando, Elvira. De verdad que lo siento mucho. Pero, ¿qué puedo hacer, ah? Usted sabe que cuando yo me enteré de cómo eran las cosas, me aparté de Roberto. Y que jamás, jamás le he dado una esperanza. Sí. Pero ella piensa que se van a ir juntos. Por eso no quiere hablar con él. Por eso no le pide que se quede. Elvira, ¿entonces usted pretende que yo...? Sí, sí, por favor. Quiero que hables con Lilia Rosa. Que le digas que no es así. No, Elvira. A mí no me creerá. Sí. Sí te va a creer, Gema. Por favor. Háblale. Hazlo por mí. Por favor. Yo no quiero que Roberto se vaya de la casa. Está bien, Elvira. Lo intentaré, al menos. Se lo prometo. Un cafecito, doctor. Ah, Marcelino. Muchas gracias. Cuando llegue a esta hora, bueno, yo no la puedo pasar a hacer un café. Y como la doña no está, entonces lo hice yo mismo. Uy, me cae muy bien en este momento. Y un día otra vez con los papeles, ¿eh? Ajá. Otra vez sí, porque hoy se reanuda el juicio. ¿Y hasta cuándo va a ser eso, doctor? Marcelino. Hasta que se cumple el objetivo fundamental de la existencia de la ley, que es castigar al culpable. Y de que sea bien castigado, me voy a encargar yo. Permiso, gracias. Espero que se porte bien el abogado ese nuevo que conseguí. No le tengo tanta confianza como al doctor Olivera, pero fue el único que quiso hacerse cargo del caso. Adelante. Perdón, señora Irminia. Ahí viene. ¿Tú? ¿Qué haces tú aquí? Vengo a decirle que ni Luis David ni yo hemos matado a su hijo. Que si es nuestro culpable, señora. Ayúdenme a encontrarlo. ¿Pero cómo te atreves a presentarte en mi casa? ¡Sal de aquí! Señora. Señora, yo... Yo vengo a rogarle. Que por favor me ayude a encontrar el asesino de su hijo. Está... Está ahí en inmunidad. Por favor, ayúdeme a encontrarlo. Para eso existen los abogados y los detectives. ¿A santo de qué vienes a hablar con Irminia? Vengo a verla. Vengo a verla porque usted es madre. Madre de... De un hijo que está muerto. De un hijo que está muerto. Asesinado, señora. Y de otro. De otro que está en la cárcel. Culpado injustamente. Claro que injustamente. Porque fuiste tú quien mató a Ignacio. No. No, señora. Se lo juro. Yo no fui ni fue Luis David. Se lo juro. Nosotros somos inocentes. ¿Vas a venirme a mí con esa comedia? Muérdate esa pose para cuando vuelvas a ir a los tribunales. Porque ese momento llegará. No llegará, señora. No llegará porque Luis David piensa salvarme. Él piensa seguir acusándose. Porque tiene miedo de que me inculpen a mí de nuevo. ¿Y todavía lo confiesas? Quiero decirle la verdad. Vengo a pedirle, a rogarle. Por favor, tengo que contárselo todo. Es que usted no se da cuenta. Yo no tengo nada que hablar contigo. Sale de aquí. Vete. Señora. Señora, usted tiene que querer a Luis David. Luis David es su hijo. Usted tiene que quererlo tanto como lo quiero yo. ¡Basta! No me interesan tus amores ni con Luis David, ni con nadie. Debería darte vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De haberte aprovechado de esa locura que cometió y ahora no querer darle la anulación del matrimonio. Yo sé que usted mandó un abogado para defenderme. Pero déjeme decirle, señora, que yo soy la esposa de Luis David Contreras y que pienso seguir siéndolo. Y ahora más que nunca. Claro. Ya te casaste con él y eso era lo que tú querías. Debes estar muy satisfecha. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Es que usted no se acuerda de quién soy yo. Usted no se acuerda que yo soy una arocha, señora. ¡Cállate! Usted sabe que es cierto, que me arrancó de la cuna y que me llevó al circo. Que soy la hija de Andreina Arocha, que soy la nieta de su esposo. ¡Yo no te permito que me digas eso! Usted sabe que me despojó de todo. ¿Cómo se atreve a echarme de aquí si todo esto es mío? ¿Pero será posible? Usted. Usted sabe que es verdad. ¿Y yo? ¿Y usted la ayudó? ¿Yo? Sí. Usted fue aquí y me echó a los brazos de la abuela Dorinda porque ella me lo contó. Es cierto. Es verdad. ¡Matías! Señora Herminia, arrepiéntase. Yo estoy arrepentido. ¡Cállate, estúpido! ¡El señor Alfonso está viendo, está viendo! ¡Pero, pero, pero! ¡Este es el colmo! ¡Norma, llama a Rosaura! Señora Herminia. ¡Insolente! ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a decirme esas cosas? ¡A insultarme! Señora, yo vine a rogarle a que me ayude a sacar a su hijo. Usted, usted es la que me ha obligado a decirle todas estas verdades. Y usted sabe que es verdad porque lo niega si él lo dijo. ¡Rosaura! 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 Yo... ¡Yo... ¡Esto es la rica! ¡Sácala, pues! ¡Sácala, Rosandra! ¡Sácala! ¡Rosaura! ¡Rosaura! ¡Échala, Rosaura! ¡Échala! ¡Sécala de aquí! Pero yo no veo. Pero, señora Herminia, está aquí el despacho. Rosaura, por favor. ¡Sága, Rosaura! Sí, ya va, por favor. Ay, está aquí, ¿no? ¡Qué atrevida! Rosaura, no te metas en esto. Déjame. Salga ahora mismo de esta casa, si no, llamo a la policía. No se le ocurra sacarme porque le va a pesar. Y todavía amenazas. Usted ha venido a esta casa a mortificar a la señora Herminia, a ponerla nerviosa. No. Yo vine... Yo vine a pedirle ayuda. a que me ayudara. Por favor, se vine a suplicar que... que quiera encontrar al verdadero culpable de la muerte de Ignacio. Pero ya se sabe quién es. No, no, no. No se sabe. No fue Luis David y fui yo tampoco, se lo juro. El verdadero culpable debe estar por ahí, libre de sospechas. Yo no fui. Además, Luis David va a seguir inculpándose porque quiere protegerme. Él piensa que yo soy culpable. Pero Rosaura, se lo juro, yo soy inocente. Eso no es mi problema. Váyase de aquí ya mismo. Por favor. Por favor, se lo pido. Vamos a tratar de... de... de todos juntos. Buscar... buscar el verdadero culpable. Usted... Usted, papi, dígame algo, no sé, algo que me ayude, una pista, un nombre, alguien, el nombre de una persona, alguien que usted... que usted piense. Por favor. Él no sabe nada. Déjelo en paz. Así, váyase, le dije. No me voy a ir de aquí hasta que yo no lo considere conveniente. Y no se le ocurra sacarme la fuerza porque le va a pesar. Son órdenes de la señora Herminia. Yo vine aquí a pedirle, a suplicarle. Ella no me quiere entender. Ella no quiere entender que yo quiero salvar a su hijo. Pero, ¿cómo se atreve a entrar a esta casa como si fuera cualquier casa? Esta es mi casa. La casa de mi madre y de mi abuelo. Un momento, era tu casa porque ahora va a ser mía. Mi abuela lo va a pasar todo a mi nombre y voy a ser riquísima. Eso será si yo lo permito. ¡Ay, qué frescura! ¿De dónde he sacado esas ínfulas, chica? Mira a ver si no te conformas con la carpa de otro circo. ¡Tú cállate! ¡Déjala, no la toques! Me dolió, Rosaura. Me apretó. Cuando yo sea la dueña de esta casa te voy a despedir. Recuerda que soy tu abuelo. ¡No lo digas! Ay, ya basta, por favor. Ya basta. Dejen de discutir entre ustedes mismos y hagan lo que dijo el niño. ¡Eh, llena, pues! Salga de esta casa antes de que la saque a patadas. ¿Qué se habrá creído? Yo te ayudo, Rosaura. No. No hace falta. Ya veo que... que en esta casa solo voy a... solo voy a encontrar mezquindad y... y sentimientos bajos. Hice mal. Hice mal en venir a buscar ayuda. Ustedes son incapaces de... de tener buenos sentimientos, de... de querer a alguien. La codicia los tiene cegados. Bueno, al fin salimos de ella. Voy a hablar con la señora Herminia. Ponerse a decir que todo esto es de ella. Yo no sé cómo va a reclamarlo porque abuela lo va a pasar todo a mi nombre. Todo. Se llevó la carta. Ya salí de eso. Ya la tiene quien debía tenerla. Aquí tiene para que se vista. Lo van a llevar al... al tribunal. Gracias. Gracias. Bien, señores magistrados. Se reúne de nuevo este tribunal para continuar con el esclarecimiento del crimen cometido en la persona del señor Ignacio Contreras. Y a la vez para castigar a la o las personas que se hayan visto involucradas en la comisión de tal delito. para la confrontación de nuevas pistas que están siendo procesadas se hará comparecer al acusado, señor secretario. ¿Cómo no, señor juez? Señor Luis David Contreras. Sienten amables. Tome asiento, por favor. Gracias. Prepárate, Luis David. Si antes deseaba tu castigo por justicia, ahora vivo para eso. Nadie, nadie te va a salvar. Me vas a pagar por el crimen que cometiste y por lo que le hiciste a Cassandra. Y vas a pagar ante la sociedad y ante mí como hombre. No, señor juez. Yo no pienso interrogar al acusado. Sería ocioso de mi parte ya que él se ha declarado culpable. Y este tribunal conoce cómo él fabricó pruebas para incriminar a una inocente hasta que viéndose acosado por mis preguntas viéndose perdido fue que entonces tuvo que contar toda su infame verdad. Pero aún así, señor juez, usted mismo y el fiscal del Ministerio Público no se convencieron de la culpabilidad. No se convencieron de que el señor Luis David Contreras fuera el autor intelectual inmaterial de este horrible crimen. Sin embargo, el abogado acusador, el señor Olivera, fue más objetivo y se retiró discretamente. Mas hoy veo con sorpresa que su lugar está ocupado por un nuevo abogado. espero que él sea tan honesto como el anterior o por lo menos tenga la misma visión para renunciar a la defensa del indiciado cuando usted mismo se convenza de que es un criminal. Doctor Alonso, por favor, le ruego se limita... Discúlpeme, señor juez, entiendo que por normas de derecho no debo llamarlo así, pero es que para mí ya ha quedado plenamente establecida su culpabilidad y por lo tanto lo llamo así un criminal. ¡Criminal! Sus bajos instintos han quedado demostrados plenamente aquí porque ya no se trata solamente del asesinato de su hermano sino que ese hombre que está sentado allí en esa silla ha cometido otros delitos y yo llamo la atención de los señores magistrados aquí presentes sobre la peligrosidad de ese elemento porque ese señor que estuvo en prisión preventiva debido al celo profesional del señor juez y del fiscal del Ministerio Público que no estaban convencidos de su culpabilidad ese señor atacó a su carcelero le quitó el arma que él portaba y llevándosela en la mano se fugó de la cárcel se presentó en un lugar público y bajo amenazas se llevó consigo a una mujer y por supuesto después de haber forjado una parodia de casamiento señor juez me permite decir unas palabras por favor lo siento señor Contreras pero no puede usted interrumpir los alegatos de la defensa un momento señor juez déjalo déjalo yo quisiera saber qué es lo que tiene que decir señor Contreras en primer lugar quiero que quede bien claro y establecido que mi matrimonio con Cassandra no es falso al contrario es válido desde cualquier ángulo que se le mire y en segundo lugar quiero señalar que el abogado de la defensa está envuelto sentimentalmente en toda esta situación porque él y la mujer que yo me llevé e hice mi esposa oye señor juez está confesando que él se llevó a esa mujer para evitar que cometiera el error de casarse contigo amándome a mí pero que mal le pagaba su amor cuando la acusaste cuando intentaste que la condenaran a 30 años de cárcel cuando acumulaste toda clase de pruebas contra ella para que resultara culpable de un crimen que tú cometiste o no es eso cierto a ver habla ahora habla ¿no querías hablar? ¿es eso cierto o no es cierto? prefiero no contestar esa pregunta señor juez obliguele a que conteste sería solamente reafirmar su declaración de culpabilidad una confesión que yo le arranqué con mis preguntas y que usted le escuchó de sus propios labios y que consta aquí en este expediente frase por frase vamos no quería hablar el acusado que hable pues a ver señor Contreras yo quisiera advertirle que esto no es un juego sino un procedimiento jurídico muy serio y las personas que estamos aquí presentes en esta sala tenemos el difícil y sagrado deber de impartir justicia créame que estoy plenamente consciente de eso señor juez si pero su ambigüedad el decir y desdecirse no es una forma responsable de conducirse en esta sala señor Contreras usted se se niega a contestar y que logra con eso entorpecer el esclarecimiento de este caso logra mayor confusión en esta causa por eso yo quiero combinarlo a usted de que de una vez por todas me responda de una forma clara y concisa como usted sabe aquí hay dos personas inculpadas lo que no hemos logrado determinar todavía es sobre quién recae verdaderamente la culpa lo que lo que sí a todas luces parece cierto es que una de esas dos personas cometió el delito ahora dígame señor Contreras fue cierta su confesión o tenemos que regresar nuevamente a las primeras sospechas en otras palabras mató usted a su hermano sí o no sí señor yo ratifico mi confesión yo lo hice dios mío ya lo hice yo no tenía valor para presentarme allí con ese papel pero ahora ella lo tiene ella lo mostrará señor Alfonso usted debe saber cuánto me ha costado y por qué pero ya cumplí con la promesa que le hice era mi deber yo sé que dios me lo mandaba la carta que usted escribió para su nieta está en sus manos ahora señor Alfonso al fin llegó a su destino no debiste ir para qué pisar más aquella casa donde lo único que has encontrado siempre son sufrimientos abuela quise hacerlo como como una última alternativa pensé que que el niño se iba a poner de mi parte pero cómo puedes pensar semejante cosa de esa arpía es su hijo abuela era para salvar a su hijo ay buena ficha es su hijo tal para cual de la madre heredó la maldad no hables así de Luis Abril abuela él él es inocente te lo juro cómo pone el amor una venda sobre los ojos no me crees ¿verdad? abuela él es inocente bueno bueno sosígate que estás muy nerviosa y angustiada vamos siéntate chaborina que voy a buscarte algo de tomar a ver vamos acá eso allá va pasa ay abuela si yo si yo pudiera saber quién mató Ignacio si yo pudiera encontrar una prueba una prueba para demostrar la inocencia de Luis David eso va a ser difícil chaborina muy difícil ah buenos días ¿ya te vas? sí quiero llegar allá bien temprano ¿y por qué no te desayunas primero? en el receso me tomo algo un café negro bien cargado eso es lo único que me sostiene Enrique te estás quemando la vida en ese proceso ¿y tú crees que vale la pena? ¿tú estás seguro que Luis David es el culpable? voy a hacer que lo condenen ya lo estoy consiguiendo pero Cassandra piensa otra cosa y ella es su esposa una esposa punta de pistola sí pero ella no quiere deshacer ese matrimonio está bien que se conforme entonces en ver a su esposo a través de las rejas de una celda que se conforme amor rebelde pero es para mí Cassandra la fuerza de mi raza luchará con ti Cassandra acestros del pasado iluminan el amor que maja nuestro cuerpo los brujos y hechiceros enturbian el destino entréganme tu alma la sangre de mis venas fluye como lava por nuestro amor reina de la noche vivía de princesas yo canto en la penula buscando en las estrellas tu boca tu boca Cassandra amores rebelde pero es para mí Cassandra 大丈夫